Hola, buenos días y bienvenidos a unprofesor.com Soy Ignasi, vuestro profesor de física y hoy vamos a explicar qué es un campo vectorial para terminar ya con el tema de los vectores que hemos venido tratando en los vídeos anteriores a ver, para explicar lo que es un campo vectorial primero tenemos que explicar lo que es un campo físico un campo físico puede ser cualquier región del espacio en donde cada punto del mismo tenga un valor concreto de una magnitud en concreto entonces, dada esta definición podemos tener dos tipos de campos físicos podemos tener campos escalares y campos vectoriales dependiendo de si la magnitud que estamos analizando es un escalar o un vector por ejemplo, un campo escalar sería un campo de temperaturas es decir, nosotros podremos representar una región del espacio en donde cada punto tiene una temperatura concreta como la temperatura es un escalar es decir, solo requiere de un número pero, para ser definida pues, con un número en cada punto nos bastaría ¿de acuerdo? pero, lo que nosotros queremos estudiar ahora es el campo vectorial el campo vectorial es aquel que requiere de un vector en cada punto para quedar definido completamente y esto sería, pues, campos cuyas magnitudes necesitan de vectores para quedar definidas por ejemplo, sería la velocidad o la fuerza dicho esto en cada uno de los puntos entonces, podemos definir como si fuera un vector digamos, la dirección y la magnitud del valor que queramos o sea, que esté asignado este punto es decir, si un punto concreto en un campo tiene una velocidad concreta tiene una velocidad así pues, será así si el punto del lado tiene una velocidad un poco más así pues, así y así, sucesivamente vamos haciendo las flechas que nos indican en cada punto qué velocidad tendría por ejemplo los puntos que vienen de aquí puede ser que sean un poco más así y así podíamos rellenar toda la pizarra de puntos con el vector velocidad de cada uno o sea, con el vector velocidad correspondiente entonces, esto es bastante lioso y es un poquito digamos que no es práctico para representarlo y lo que se hace es representarlo mediante líneas es decir, lo que se hace es unir una serie de puntos en líneas que respeten o que sigan digamos la dirección de los vectores velocidad de cada punto por ejemplo así digamos esto vendría por aquí y aquí hace así y así y otra línea sería así siguiendo más o menos así entonces los campos se representan así en cada punto si se hace bien en cada punto digamos la velocidad sería o sea, el vector velocidad sería tangente a la trayectoria de la línea es decir, a la curva estas líneas normalmente acaban siendo curvas para representarlo con estas líneas que se llaman líneas de campo a ver se tiene que tener en cuenta que por definición las líneas no pueden cortarse entre sí ¿de acuerdo? porque representa que las líneas en cada región local cada región local del espacio aquí digamos entre un punto y otro las velocidades serán muy parecidas o sea que no estarán cruzadas entonces las líneas tienen que respetar esta propiedad entonces siempre que hacemos líneas tenemos que intentar que no se crucen ¿qué nos indican además las líneas? además de la dirección en cada punto o sea si yo cojo un punto aquí tengo una idea de en qué dirección estará el vector velocidad en este caso aparte de eso me indican que si están muy juntas las líneas quiere decir que en estos puntos el vector velocidad será con un módulo muy grande es decir tendrá un valor grande y si están separadas será un valor más bajo es decir la densidad de las líneas de campo nos da una idea del del módulo o sea o del valor de la magnitud en cuestión de la que estoy representando el campo ¿de acuerdo? entonces los campos más típicos que se representan así son los campos de fuerzas son los campos de fuerzas y por ejemplo de campos de fuerzas hay de muchas categorías distintas y muchos tipos dependiendo de si cumplen ciertas propiedades o no hoy ahora no voy a entretenerme a explicarlos todos porque es muy largo pero pero que sepáis que hay distintas subcategorías depende de si son conservativos por ejemplo o no conservativos luego dependiendo si las fuerzas son newtonianas o no que eso solo quiere decir o sea como se como se que forma tienen las fuerzas si son de una forma concreta o no en su expresión matemática pero por ejemplo yo puedo representar el campo de fuerzas creado por una masa es decir el campo gravitatorio en este caso campo de fuerza gravitatorio creado por una masa yo tengo una masa aquí estos campos de fuerzas el concreto creados por una fuerza gravitatoria son campos centrales es decir todas las líneas convergen en un único punto que se llama centro de fuerzas esto le pasa también por ejemplo al campo eléctrico creado por una carga negativa si es por una carga positiva salen hacia afuera pero por una carga negativa le pasaría lo mismo entonces esto quiere decir que si yo dejo ir una masa por aquí otra masa por aquí por ejemplo una partícula la partícula va a seguir es decir la trayectoria que va a hacer va a seguir las líneas de campo si yo la dejo aquí pues la partícula se va a ir hacia allí que es hacia donde apunta la línea de campo que tiene más cerca se la dejo aquí pues va a ir hacia allí también ¿de acuerdo? y eso en realidad es lo que pasa cuando sabemos que si tenemos dos cuerpos con masa tienden a atraerse entre sí como la fuerza de la gravedad es muy floja en realidad pues si tenemos dos cuerpos con una masa ordinaria de 10 kilos de 100 kilos etc nosotros no apreciamos esta fuerza pero si tenemos cuerpos con masas mucho más grandes por ejemplo planetas que ya son del orden de 10 a la 24 kilogramos 10 a la 25 pues esto sí en este caso sí que vemos claramente que se atraen y eso es lo que nos pasaría si yo quisiera hacer un campo por ejemplo con una masa mayor una masa digamos que pese más entonces para representar que el módulo de las fuerzas es más grande tendríamos que hacer como ya os he dicho antes más líneas bueno de acuerdo aquí en este caso pues como hay más densidad de líneas de campo pues yo entiendo que la fuerza es mayor es decir la fuerza en todos los puntos es mayor en general concreto aquí al lado las fuerzas son muy grandes porque hay mucha densidad de líneas conforme me voy alejando como las líneas están dispuestas en forma central si me voy alejando pues digamos que la densidad va disminuyendo de las líneas entonces pues en esta sección de aquí veo que hay menos líneas de campo es decir que los valores de la fuerza aquí son menores de acuerdo y esto nos es muy útil para darnos una idea de hacia dónde van a ir las partículas en una determinada disposición de masas por ejemplo ya para acabar puedo representar el campo de fuerza gravitatoria creado por dos partículas de masa idéntica aunque esta sea más grande representa que tienen la misma masa de masa idéntica pues creado por esta disposición de partículas y eso vendría a ser más o menos así aquí en el medio en el punto medio habría una línea en donde prácticamente no habría campo porque si yo pongo una masa aquí es igualmente atraída por esta masa de aquí que por esta masa de aquí entonces si yo pongo una masa aquí representa que no se moverá en ninguna dirección porque tiene igual de fuerza en una dirección o sea en un sentido que en otro entonces que se compensa perfectamente si lo pongo aquí le pasa más o menos lo mismo es decir hacia allí tendría una fuerza de atracción en esta dirección y hacia allí una fuerza de atracción en esta dirección las componentes horizontales se cancelarían entre sí solo al final solo cabría teniendo una componente vertical ¿verdad? y hacia allí pues lo mismo pero hacia arriba entonces digamos que las masas las masas quiero decir las líneas de campo lo que hacen es por este lado de aquí digamos que son mayormente atraídas por esta masa de aquí es decir casi casi que se comportan como si solo hubiera esta masa entonces digamos que hacen así por este lado de aquí harían así esta de aquí vendría recta hacia aquí conforme nos vamos apropando nos vamos acercando a esta a esta otra masa de aquí las líneas de campo digamos o sea es decir el movimiento que haría una partícula se empiezan a sentir cada vez un poco más atraídas por esto por esta de aquí también es decir que luego curvan un poquito la trayectoria acaban yendo así así y en concreto las que están aquí lo único que hacen es bajar hacia abajo como hemos visto en este caso de aquí es decir van así las que están muy cerca de este eje prácticamente hacen un movimiento recto aquí y luego se curvan al final y por este lado es completamente simétrico por este lado por este lado de aquí en cambio volvería a ser lo mismo o sea son líneas más o menos esto sería el campo de fuerza gravitatoria o sea es decir el campo vectorial correspondiente de la fuerza gravitatoria que hay en una disposición de dos masas idénticas separadas una cierta distancia ¿de acuerdo? y esto pues tendría su expresión matemática que sería un poco compleja pero con la cual podríamos saber en cada punto del campo pues que fuerza le corresponde y eso se puede hacer pues con la mayoría de vectores normalmente se hace solo con velocidades y fuerzas sobre todo con fuerzas porque es el más útil para representarlo en este tipo de configuraciones ¿de acuerdo? bien pues espero que os haya servido ya sabéis que abajo del vídeo tenéis ejercicios que os voy a poner para que practiquéis esto un poquito con sus soluciones al lado y que podéis hacerme alguna pregunta o algún comentario de algo que no habéis entendido y yo pues ya os lo voy a responder ¿de acuerdo? pues muchas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!